¿Cuántos años lleva en la música? Yo me tocó la guitarra y hacía show, pero ya mi vida profesional de música, estudié desde los 14 años hasta los 20 años, empecé a tocar profesionalmente, ya después de que tuve a mis hijos, también les di esa enseñanza, y aquí tenemos a Lupita que se presente, adelante. Hola, ¿qué tal? Yo soy Amalia Guadalupe, integrante del grupo, toco el teclado. Hola bandas, yo soy Rosy, toco el bajo, por el momento toco el bajo, también toco la guitarra, porque el bajista está de incapacidad. Entonces, ahorita estamos en el bajo. Y pues ahorita, ¿dónde radica aquí en Iscali? Sí, vivimos aquí en la colonia rinconada Cuauhtitlán, en Fonavit Norte, ya tenemos ahí bastante tiempo, pero para lo que ustedes nos soliciten, y quiero agradecerles a todo el grupo, a toda la institución, que nos haga favor de abrir los espacios para que toda la gente desarrolle más. Vimos unos niños que tocaron en el primer turno, y eso es muy bueno para todo Cuauhtitlán Iscali, claro que sí. ¿Y qué género, qué género principalmente toca? Yo toco un género que se llama rock urbano, él le puede decir más de rock urbano que yo, adelante. Ya es prácticamente una mezcla de géneros, originalmente era rock urbano, ahora ya se mezcla con un poquito de grunge, con un poquito de hardcore, con un poquito de metal, y ahí va, va saliendo, va saliendo nuestra, pero generalmente la propuesta es rock urbano. En la convivencia, me imagino desde que inicia a tocar profesionalmente, tiene mucha convivencia con la gente joven, en el tiempo que usted era gente joven, ahora, ¿qué diferencia hay entre cómo lo aprecian, cómo lo reciben los chicos, o cómo lo viven el rock? Sí, no, pues la trayectoria del rock es muy grande, desde que el rock era muy, siempre ha sido subversivo, es una contracultura, y los jóvenes de ahorita, pues también tienen mucha de contracultura, y están muchos afectados porque no les han dejado y no les han dado oportunidades, por eso es muy importante toda esta labor que ustedes desarrollan. ¿El mismo rock, lo que se llama rock urbano, es un rock contestatario? Sí, sigue siendo así, aunque muchos han tomado el rock comercial, también se vale, o sea, está bien, ¿no? Quien tiene la economía para hacerlo, lo hace y adelante, o sea, el rock no es de nadie, el rock es de todos, la gente que vive en México. Sí, los que tienen más capacidad, pues compran radio, compran la televisión y pueden hacerlo, pero el rock, me acuerdo mucho de un grupo que, el Timbiriche, que cuando era muy reprimido el rock, sale Timbiriche, y Timbiriche es rock puro, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque los músicos que hicieron Timbiriche son rockers, Ray Mazarec, se llama el pianista que les hizo los arreglos a Timbiriche, Ray Mazarec, ya murió, él tocaba el piano con los doors, imagínate, nada más. ¿Algo que quiera agregar? Pues nada más, darles oportunidad aquí a las chavas, para que les desplayen y les digan algo. Bueno, ¿qué tal? Síganos en las redes sociales, tenemos ahí un par de videos por YouTube, igual síganos en la página del Facebook. Gracias. ¿Cómo los encontramos en Facebook? Fernando Lara. Fernando Lara, ¿y en YouTube también? También, también, sí. ¿Y discos? Discos tenemos varios, no trajimos hoy, pero sí les vamos a hacer llegar el suyo, sí tenemos varios, sí, tenemos varios, y estamos todo el tiempo componiendo, haciendo música. La dinastía de Fernando Lara es Fernando Lara, ¿antes de usted hubo músicos? No, nosotros somos una familia apenas renaciente. ¿Es usted y sus hijas? Sí, pero nuestros nietos sí ya vienen con sangre, creo que es así. ¿Ya? ¿Viene una tercera generación? Claro que sí, la tercera generación. Pues qué gusto. Bueno, pues muchas gracias maestro, gracias. Sí, adelante, muchas gracias. Cuídense mucho, las papabocas y todo el asunto, eh. Hay que mantener distancia. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ok mandar. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la dirección de cultura que nos invitó a echar rock and rock con ustedes. Gracias al maestro Fernando Lara. nos invitó un pinche aplauso para todos ustedes esto fue Doctor Watson en el bajo estuvo el maestro Jesús Ortega en la batería Oz Ortiz, en la guitarra Elvis Resendiz y su servidor Roberto Resendiz en la voz y en la guitarra de acompañamiento esta canción se llama Madre Soltera nosotros somos Doctor Watson síganos en redes sociales plataformas digitales Doctor Watson Oficial eso dice así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! no pensás a qué pasaría y hoy en día te acuerdas de ¡Marcilla de madre! café Hebrews no logré yo soy hijo de madre soltura ¡Wow! Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video